antes de comenzar bueno quiero avisarles que quiero mandar un saludo a este crack que está acá se llama t barra baja luis youtube o el barra baja luis youtube les quiero bueno eso que si quieren un saludo por mí mándenme en la cajita de comentarios y bueno eso suscríbase denle like y compartan mis vídeos hasta la próxima como están chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez en Mr. Rango perdón es que es medio raro el nombre que inventé yo en el canal pero bueno estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos como dice en el título hoy les voy a enseñar a cómo poner temas en su windows 7 y temas que son muy buenos no y bueno acá hay una banda como por ejemplo este azul o oeste o este o este o ese bueno vamos a ver uno simple vamos a hacerla rápida por así hacerlo en bueno vamos a ver 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 esta vez no sé si es esta piola pongamos esta o esta quizás mmm bueno vamos a ir por por esto hmm creo que me gustó más siguiente si cuando entran a la página yo se la voy a dejar acá en la descripción Si, van a entrar y les va a salir así todo portugués O no sé qué idioma es ese Pero no van a entender ni un sorete Como yo Así que lo que van a hacer Es el método que todos saben, creo Es darle clic izquierdo y dar traducir a español Digo clic derecho Y bueno Como ven acá está el tema Y vamos a ver qué onda Y veo si me insta el otro Así que bueno Bueno, hay rojo, verde, azul Y todo eso Bueno Yo me voy a descargar uno simple para que vean ustedes Que es este Pero esperen que no me carga la página Ahí está Muy bien Bueno Vamos a ir a donde hice acá Descargar desde el servidor Esperen que me cargue Porque o sea el internet me va más o menos Aunque vean que tengo todo lleno las barras Bueno Espera, está la página Ah, no, no, no No sabés cuál era la página, boludo Mío era la página O sea, mío era acá Y no sé Bueno Como ven, eso es lo que va a tardar Así que bueno Vamos a postar el video Hasta que cargue todo Así que nos vemos allá Bueno gente Acá estamos otra vez Y bueno Ya se me cargó el archivo Bueno ¿Cómo es esto? Ah Bueno El archivo lo vamos a pasar Aca Bueno Como ven Tengo abierto el action Porque estaba grabando Estoy grabando con action Bueno Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es extraerlo Vamos aca Extraerlo aquí O sea Le dan click ¿Qué pasó? Ok Ha pasado un problemita Como siempre Todas las veces Eh A ver Quiero una cosa Bueno gente Como ven A partir de acá De este pedacito del video Eh Como ven No me funcionó el archivo Porque no me lo dejaba extraer Que le faltaba O no sé qué cosa Un archivo No sé lo que le faltaba Es Lo que pasa es que Manda medio mal El La computadora Jeje Pero Bueno O sea Bueno No manda mal la compu Sino que no traía un archivo Así que nada chicos Eh Era para decirles eso Y nada Acá me descargué Otro tema Así que nada Vean Bueno gente Acá encontré uno Que me gustó mucho Que se llama Elegante Miren Está muy bueno A mí me gustó No sé ustedes Pero Bueno Vamos a Acá donde se descarga Bueno Eso Ahí Donde Ya les enseñaba Donde es La verdad No sé Qué pasó Que por qué No me dejó Que bosta Man Bueno Voy a tener que pasar el video otra vez A ver si el archivo Este se descarga Bueno gente Bueno gente Voy a pasar el video otra vez Y bueno Y cuando Este descargado Nos vemos allá Bueno gente Ahí está terminando Así que Dale Termina Termina Por favor Termina Bueno chicos Ahí terminó Bueno Ahí terminó gente Vamos a No quiero gritar mucho Porque tengo a mi sobrino Que está durmiendo Así que Nada Bueno Vamos a Sacar esta cosa De acá Bueno Ahí está Muy bien Vamos a Minimizar esto Y ahora sí Por favor Que se pueda Distraer esto Por favor Lo distraerá Sí 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 Bueno gente Ahora Lo que vamos a hacer Es abrir esto Y como ven Acá están los temas Ves Tema Ves Y vamos a ir a Antes Vamos a abrir Una nueva Una nueva fuente Acá Vamos a ir a Vamos a ir a Descargar Y bueno Yo porque puse descarga Pero acá vamos a ir a A Equipo A A Producción Al equipo Vamos a ir No sé Vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a donde dice Windows Y vamos a ir a donde dice Resource Que son temas En inglés Verdad Vamos a buscar la R Así lo podemos buscar más rápido A ver si está por acá Acá están Resource Vamos ahí Vamos a temas Y bueno Estos son todos los temas que hay ¿Qué hacemos? Como ven Esta es la otra Lo que La carpeta que yo extraje Bueno Lo vamos a abrir Y dice fuentes Estos son los fuentes Y estos son los temas Esto lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar acá Pero antes Quiero ver una cosa Que estos son A ver si se puede Estos separen ¿Qué es esto? Son fuentes Son fuentes Que boludo Bueno Vamos a ir a temas Y esto lo vamos a pasar Acá Una vez que los paseo Bueno gente Se me corto la grabación Así que bueno Ahí Como Ahí Ya me fijé Ya estaría Como les dije Instalado el tema En nuestro Windows Si bueno Porque yo lo que les enseñé En el otro video Era como poner temas En Google Chrome Por eso Así que nada chicos Ahora les voy a enseñar A como poner su tema En la PC Vamos a dar Click Derecho Vamos a ver Acá en personalizar Y vamos a ir A donde Está nuestro tema Vamos a bajar Y va a decir Temas instalados Acá están ¿Ven? Yo por ejemplo Tengo estas Que instalé recién Así que nada Vamos a darle Acá Que es nuestro tema Esperamos A que se nos cargue Bueno Ya se lo interrope Ente del tema Así que como ven Ahora ha cambiado todo Ven Cambiaron por ejemplo Acá Para minimizar Para poner más de grande O para quitar No vamos a quitar Como ven Así sería esto No está tan mal Ahora abrimos No sé Una carpeta Se ve así Ven Por ejemplo Yo elijo Vamos a Imágenes Pongo el logo De mi canal Y bueno Se ve así Todo abajo Y bueno Todo se ve así Y bueno Y así Bueno gente Otra cosa Que les quería mostrar Es que Bueno Me fui a descargas Y es que si vamos Por ejemplo Cuando queremos extraer algo Se ve así Miren Este es el archivo Que teníamos recién Lo elimine Pero bueno Lo tengo acá No sé por qué Miren Cuando yo lo extraiga Me va a parecer Como azul No Así En negro Con verde Buah Está muy bueno Bueno les quería mostrar eso Y bueno Ahí está Ahí está Y como ven Acá vamos Inicio Y se nos vea Todo así A pam Esto es muy bueno El caso Gente Bueno Ahí Yo les voy a dejar En la descripción La página Para poner los temas Como ven Yo tengo acá A ver Esperen que me cargue Como ven Yo tengo más temas Acá Por ejemplo Como ven Con este Me gustó más También Elegante Glass Y espere Que me cargue Oh Que le pasó Bueno Ellos nos cargó Y como ven Se nos ve así Por ejemplo Este no Y vamos acá Se nos ve así Y acá también Les quería mostrar A ver Por ejemplo Quiero extraer esto Que son Bueno Eran shaders Para minecraft Pero bueno Los tengo ahí No sé por qué Les traigo acá Y se ve Bueno Esperen Que no se vio La cosa Esta No sé por qué Ven Esperen Se los voy a enseñar Con 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 el otro Winrack Bueno gente Como ven Esto es lo que les quería mostrar Esto es lo que les quería mostrar Por ejemplo Yo elijo Algo No sé Ponganle esta imagen Y miren como se ve Miren como se arrastra Todo esto Así Así Ven Está muy bueno Bueno Lo que les quería mostrar Es cuando extraemos Una carpeta Un Un archivo Winrack Por ejemplo Eh Ah Está ahora la de Legan A ver 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 ¿Dónde estaba? Bueno gente Como ven Acá encontré un archivo Que es de un logo Si le damos Extraer aquí Uh Perfecto Si le damos Extraer aquí Se nos ve todo azul ¿Ven? Bueno No lo vieron Pero los voy a hacer Una captura por acá Y Bueno Y así es como se ve Y bueno Si yo quiero eliminar algo Se ve así ¿Ven? Así se ve en las letras La Bueno Si Así Y bueno Eso es todo gente Espero que les haya gustado Rubenle like Suscríbanse Y activan la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Chau Chau Bueno gente Coen Ya estamos En el final del video Así que nada Como siempre Les pido Bueno Denle like Si les ha gustado el video Compartan Y Suscríbanse Y si yo Están suscritos Activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Ya que Hay muchos Que No activan la campanita Y Bueno Y no Y cosas No les llegan Los videos Que yo subo Otra cosa Gente Que también Ay que me pasó Boludo Otra cosa Que también les quería decir Es que Bueno Se vayan a suscribir Al canal De mi amigo Fran Porque Osea Fran Porque El esta empezando Ahora con Su canal De youtube Y bueno Y quiero que Le vayan a apoyar Bueno Acá le voy a estar Poniendo un par de videos Acá en Acá en la pantalla Bueno Ese fue su primer video Que estuvimos grabando En la escuela ¿No? Un día En la escuela Así que nada Gente Les invito Que vayan a su canal Y vean el video Y le manden Una banda de comentarios Buenos No malos Porque les voy a hacer Re contra Re cagar Así que nada Gente Eso Y nada Los quiero mucho Así que nada Chau 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 Chau